J.J.C. on the beats Hoy solo me quiero olvidar de ti De amor nadie se va a morir Go by, go by, go by No quiero saber de ti Go by, go by, go by Adiós que te vaya bien Go by, go by, go by Todo se acabó, fue por ti Ay, go by, go by Adiós que te vaya bien Aún recuerdo cuando me decías que tú eras mía Pero no, tú me mentías Tú no me querías Y ahora todos los días pienso en olvidarte Y darte lo que tú te merecías Ya no te acepto un perdón Es que yo no soy un cabrón Ya yo estoy claro Que a ti no vuelvo, no Y mala mía si te hago sentir mal Es culpa tuya yo lo que hice fue amar Y no lo valoreaste Júgate con mis sentimientos y te marchaste Vienes arrepentida pidiendo perdón Pidiendo perdón Pero no, no, no Pero no, no, no Ya te boté Go by, go by, go by No quiero saber de ti No quiero saber de ti Bye, go by, go by Adiós que te vaya bien Bye, go by, go by Todo se acabó, fue por ti Bye, go by, go by Adiós que te vaya bien Mami tú estás clara Que contigo yo nunca fui malo Y si el amor que yo te di costara plata o era caro ¿Y qué pensaste? Que yo no te dejaría Porque yo sí te quería Pero cogiste otra vía Me fallaste Y aquí quien perdiste fuiste tú Ya ni el dinero ni las prendas te las dones revolú ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Acaso aquel cabrón ilusionado te dejó? Y ahora tú quieres volver pero ya todo se murió Ya no dan ganas de mirarte Ni de robarte Solo dan ganas de ignorarte De rechazarte Ya no quiero ni hablarte Te transformaste Conmigo jugaste Y me heriste Solo queda decirte Go by, go by, go by No quiero saber de ti Go by, go by, go by Adiós que te vaya bien Go by, go by, go by Todo se acabó fue por ti Go by, go by Adiós que te vaya bien El ingeniero del flow This is Jay-Z El ingeniero del flow DG Music 24-7 Studios J-Z Jay-Z On The Beats J-Z On The Beats On The Beats On The Beats